¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa de NBA. ¡Bim! ¿Por qué te ríes? No sé. Bueno. Chicos, el jueves estuvimos con nuestro queridísimo Juan Marrubio, charlando un poquito de todo lo que pasa o lo que puede pasar en Los Ángeles Lakers en los próximos meses. Cuidado, eh. Hicimos un especial. El año pasado os flipó en YouTube. Y este os va a gustar. Entonces, este año hemos decidido volver a subirlo. Especial Lakers con Juan Marrubio. ¡Vamos para allá! Amigos míos, hoy es un gran día. Es un gran día porque repetimos lo que ya hicimos en otro gran día, que es invitar a nuestro gran amigo del canal, el señor Juan Marrubio. Sabéis que siempre le mencionamos como gran experto de la NBA, por supuesto, y seguidor de Los Ángeles Lakers. Te está quedando bien esta intro, eh. Hace poco hicimos una recomendación de un artículo tremendo que hizo, acordaos, sobre Kyrie Irving. Y hoy viene aquí para ver los escenarios que tienen por delante Los Ángeles Lakers para intentar arreglar una situación que, por otro lado, no tiene ningún tipo de solución. Bueno, arreglar o no arreglar. Ahora lo hablamos con Juan Marrubio. Vamos a darle un aplauso al señor Juan Marrubio. ¡Bienvenido a Drafteados Entreprises! ¡Aplausos, familia! ¡Aplausos! Ha venido vestido para la ocasión, eh. Vestido para la ocasión. Fíjate, eh. Fíjate, eh. ¿Queréis aquí el apretón de manos correspondiente? Precioso. Sí, sí, la camiseta está perfecta. Además, hay que contar que Juan Marrubio no lo ha hecho a posta esto. Todo lo contrario. Nada me ha disgustado más que darme cuenta que llevaba una camiseta de Los Lakers. De otros Lakers, la verdad, que se me cae una lagrimilla viendo a Saquil. Pero he cogido lo del cajón. Llevaba desde las 3 de la mañana trabajando, de decir, y estaba un poco despistado. Y he cogido la primera que he pillado. Y de camino, de camino a la magnífica comida, en el italiano, he dicho, joder, si voy aquí de púrpura lloro. Pero bueno. ¿Cuántas cosas de Los Lakers tienes en tu armario? Muchas. O sea, tienes muchas camisetas. Esa camiseta, ¿te la traje yo? ¿Esa camiseta es posible? Pues puede ser. Ostras, esto es más bonito todavía. Es que yo tengo esa camiseta. Y tengo una de Kobi también. Pues es muy probable. Porque además es que un día, revisando algunas que eran así regalos de gente que va a Estados Unidos y eso, que tengo unas cuantas, y esta no la ubicaba. Tío, pues igual es tuya. Mira, no sé. Es que yo tengo esa camiseta también. Y tengo una de Kobi también. De ese, del mismo estilo. Entonces no sé si las traje yo un año. O no sé si nos las regalaron, fíjate, con algo del Doska también. Algo así. Dudo. Dudo si hay alguien en plan, iros a un hotel, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Después del italiano que hemos comido. Podrías haber ido a un hotel. Bueno, amigos. Como os hemos dicho, hemos venido aquí con Juanma porque hemos detectado, entre los tres, tres escenarios que tienen por delante o que podrían tener por delante los Lakers. Y los queremos comentar con todos vosotros. Os vamos a dar nuestra opinión de cada uno de ellos. Vamos a ver hacia dónde tira cada uno. Qué es lo que haría cada uno con esta situación tan chunga que tiene a Juanma completamente... Desquiciado. Desquiciado. O sea, ya Juanma no ve los partidos de Los Ángeles Lakers. No he visto ni un minuto este año. Y me duele, ¿eh? O sea, en realidad me da rabia, pero el año pasado me enfadaba muchísimo verlos. Y decidí que mientras no hagan nada, mientras no toquen nada, como sabía lo que iba a ser y deportivamente no tenía mucho que ver, no he visto nada. Pero hay días, hoy os decía, que llega a las cuatro y pico de la mañana, estoy trabajando, no hay más que ver que eso. Y un Kings Cavalier, si me pongo el Kings Cavalier, si también por una parte me alivie, por otra me da mucha pena. Digo, joder, no he visto nada. Que es que yo veía 78, 80 partidos de estos desgraciados otros años y no puedo. Luego leo todo, es verdad que leo todo. O sea, me entero de lo que ha pasado en los partidos. Pero lo que no quiero es verlo, lo que no quiero es verlo porque me crea un... Porque luego sueñas, ¿no? Con eso. Sí, luego sueño, me crea un mal humor que no me compensa que tenga una edad. Igual deberías aprender de esto. Ya, ya, sí. O sea, primero vas a ir con eso, con que igual es el camino que debo seguir de cara al futuro próximo. Y luego te voy a preguntar si ves cosas, luego las cosas que salen en redes sociales y tal, si las ves home o no. En plan, típicos vídeos. Sí, en plan, el vídeo ese de Guelph perdiendo el badón en... Eso es inevitable, porque estoy currando, no puedo... Te llega, al final te acabe. Te leo mucho porque al final por curro quiero estar enterado y porque más o menos... O sea, no me importa leer, no me cuesta leer lo que ha pasado, que si tal, que si uno de 150 en triples, no me importa leerlo, pero quiero verlo. Y digamos que los vídeos luego, digamos que reafirman tu posición, ¿no? Sí, es que además hay un momento que digo, hay un momento, el gesto, el mal gesto de Westbrook. Digo, ¿qué gesto querés que haga Westbrook? Se hace siempre los mismos gestos, ¿no? Hay un momento que esto que ya lo... y salen todas las cuentas. Ah, Westbrook está. Lleva cuatro años. Con emoticonos y dices, bueno, chico, pues si los raros, yo qué sé. Pero bueno. No voy a hacer otro gesto. Estoy mayor para eso también. Bueno, pues con esta perspectiva, con este hombre animado es con el que vamos a hacer este análisis de los Lakers. No, coño, que fue tan bien el año pasado, juntarnos, ¿no? Lo grabamos bien y... El año pasado fue un punto de inflexión muy claro. Lo que pasa es que no nos hicieron caso. Vamos a repetir, a ver que igual venimos a hablar de los Lakers en la G-League, en la escala que llevamos. Está empezando muy bien el vídeo este. Tenemos una estructura, o sea, lo hemos estructurado perfectamente. Sí, 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 o sea, tenemos tres escenarios. Venga, pues vamos a ir para adelante y... Vamos a ir con el primero de los escenarios, que se titula así. Primer camino que pueden seguir los Ángeles Lakers. Traspaso inmediato para mejorar esta temporada. Esto sería por si hay alguien en el mundo que piensa que los Ángeles Lakers, si hacen algún pequeño cambio, alguna cosa, pueden todavía pelear esta temporada y competir. Este es el primero de los escenarios y hay varias opciones de traspasos. Y ahora comentaremos aquí a ver cuál nos mola más. Sí, la primera pregunta yo creo es cuál sería el objetivo del traspaso, ¿sabes? O sea, si hacen un traspaso ahora, ¿cuál es el objetivo realista que se puede...? O sea, un traspaso de Westbrook, que hablamos evidentemente en este caso. ¿Cuál es el objetivo realista al que se podría aspirar con ese traspaso, ¿sabes? Además, el único objetivo que pueden tener los Lakers es hacer un equipo con el que tú confíes que con el actual LeBron, que cumple 38 en diciembre, y con el actual Anthony Davis, que no ha jugado mal, pero... Que cumple 45, ¿no? Ahora no lo siempre dices. A nivel físico por dentro, cuidado. La realidad es que no ha jugado mal muchos partidos defensivamente, etcétera, pero si te pones un vídeo de Anthony Davis hace unos años... Si tú ves a este tío sin conocerlo y dices, bueno, este pivote está bien, pero... Hombre, era otra cosa. Nada que ver. Pero o tienes la fe en que estos tíos todavía, si les rodeas bien de tíos que defiendan, que tiren, que creen alguna canasta cuando no cargue LeBron con todos los ataques, etcétera, ¿pueden volver a aspirar a ganar, por lo menos? Porque claro, es que ganar nadie te garantiza ganar. Aspirar, estar ahí, estar en el lote de equipos buenos, y que llegue mayo y salga el sol por donde se pueda, y una cosa por aquí, otra por allá, que acabe cuadrando. Si crees en eso, tienes que hacerlo. Ese es el trabajo que ellos no hacen en verano. Yo no entiendo en ningún momento que el Inca, el general manager, el encargado de los despachos de los Lakers, no haga su trabajo. Su trabajo es hacer algo, ¿no? Ahora hay un entrenador que hace una cosa a unos pobres, pero este equipo tal y como sale el año pasado... Es una definición muy básica de su trabajo, pero sí. Tiene que hacer algo, lo que sea, ¿no? Intentarlo. Entonces, se ha quedado en una situación de no intentarlo. Y ahora pasa un poco lo que decís. Que en lugar de ganar tiempo, de decir, bueno, ya lo dicen, 15-20 partidos. ¿Para qué? Porque claro, más que animarte a hacerlo, si tú pierdes, en la situación de los Lakers, no de tu equipo, perder lo que te animas a no hacerlo. Porque ellos en el momento... Esto es un poco lo que les ha pasado. Esto es para que la gente lo entienda, como cuando vas con el coche, hay un sitio para aparcar bueno, y dices, voy a ver si me acerco más. Y te pasas, y ya luego no encuentras aparcamiento más cerca. Bien, está muy bien explicado. Me encanta. Mi hermana, que es mucho más lista que yo, siempre me dice, lo bueno es enemigo o lo mejor. En plan, coge lo bueno que tengas. Entonces, esperando, intentando ver. Ellos querían una jugada que realmente maestra de que les hagas pirantes al anillo de un golpe de efecto, y en realidad tú lo que tenías que hacer era quitarte un problema muy tóxico que era Russell Westbrook. Y había opciones que no eran perfectas, porque en una situación así no son perfectas, pero que te daban la opción de tener buenos refuerzos quitándote el problema de Westbrook. Yo creo que era una situación en donde estaban los Lakers y sin embargo, por intentar ver si conseguían ser una cosa que era casi imposible, se han quedado así. Y ahora, claro, pierdes y lo que decís, ¿qué haces? Ahora, ¿hay alguna operación que haga este equipo aspirante? Y en ese limbo se han quedado complicados. Vamos a ver ahora las opciones rápido, podemos ir viendo todas y hablando un poco a lo mejor de cada una ya rápido, pero es verdad que hay una frase, creo que es de Pelinka, del principio de temporada, que es la mítica ya frase esta de vamos a esperar a ver qué hay en el mercado, a ver qué otra estrella, qué equipo empieza perdiendo, a ver a qué podemos aspirar. Pero claro, en la que podemos aspirar mientras van cayendo como losas, como piedras, una derrota detrás de otra, y eso te deja a ti y a tus propios jugadores en una situación peor, evidentemente, de cara a cualquier posible maniobra. A ver, vamos a presentar diferentes opciones, ¿vale? A ver qué os parecen a vosotros y os comentamos las nuestras. Hay alguna que ya no existe, eran opciones en su día, vais a ver, porque hay algún jugador que ya no está ni siquiera en ese equipo. La primera, la que a mí más me gusta, os lo digo desde ya y desde hace mucho tiempo, os lo he dicho, opción Indiana Pacers, Buddy Hill y Miles Turner. Miles Turner podrían llegar a Los Ángeles Lakers a reforzar un poco el equipo. Hemos estado aquí debatiendo antes los tres porque nos hemos ido a comer y hemos dicho, bueno, no vamos a hablar del tema hasta que estemos luego en el… Y luego al final. Hablas un poco, sí, hablas un poco al final. Y hablamos de que Miles Turner es un jugador que sobre el papel de toda la vida, es como genial para un contender. Yo me acuerdo que lo había puesto en Boston mil veces porque me gustaba muchísimo en Boston. Correcto. Y luego, pues, es un jugador que no termina de ser lo que sobre el papel a veces parece. Tiene días y días, Miles Turner. Tiene días y días. Hace poco me dio no sé cuántos mil puntos y hay días en los que parece que sí. A mí esta opción es una opción que siempre me ha gustado mucho y no se ha llegado a ejecutar todavía. Juanma, yo sé que a ti te mola también. Yo creo que era la mejor. Bueno, hay que decir de esto que todas las opciones incluyen mandar a Westbrook a Indiana y en este caso las primeras rondas que tienen los Lakers, que han sido el motivo de todo el debate veraniego, que son de 2027 y 2029, que son unas rondas que curiosamente también van aumentando de valor según pasan las semanas porque todo el mundo se da cuenta que los Lakers se derrumban, que tienen un futuro muy malo, una gerencia en los despachos muy mala, una propietaria ahora mismo un poco perdida, entonces la sensación es más bien que los Lakers no van a ser buenos que luego nunca se ve. Entonces esas rondas son más golosas. Entonces los Lakers también saben que son más golosas y quieren guardarlas para hacer algo más importante. Todo es un bucle que los tiene paralizados. Yo creo que es la mejor opción porque te daba, en teoría, cosas que necesitas al lado de Lebron y Davis. Una es un tirador como Vigil, que es un tirador, no siempre metedor, pero por lo menos tirador. Tira todo lo que quieras, Vigil, tira, vamos. Pero lo es, es lo que hablamos, es que estás hablando de quitarte a Westbrook. Bueno, creo que a día de hoy es el segundo jugador con más triples esta temporada. A día de hoy lleva así un tiempo. Y que a mí sin gustarme, sin defender, es un tío que igual lo metes en un equipo. Y que ellos sabemos lo que han hecho tiradores con todo tipo de efectos, pero tiradores en equipos de Lebron toda la vida. Sí, sí, eso lo sabemos. Y un pivot, que sabemos que a Anthony Davis no le gusta jugar de cinco, no sé qué, y un pivot que además tiene una característica fundamental en teoría para estos Lakers, que es que también tira por fuera. El típico triple frontal este que sale del pick and roll. Eso era una combinación muy buena de dos titulares. Te quitabas el problema de Westbrook, que los Lakers encabezonaron con las dos rondas porque consideraban que el contrato de Hill era tóxico para los Pacers, que no había que soltar las dos. Hill tiene un año más de contrato de 20 millones, y Turner acaba contrato y los Lakers sabían que en verano va a pedir 20, 25 millones a nada que le salga un poco bien. Y en esas no salió, pero es verdad que de todas las que hablamos yo creo que es la más viva en el sentido de que yo creo que por parte de Indiana está sobre la mesa. Hombre, claro que sí. En el momento de los Lakers ya me digan, toma Westbrook y las dos rondas, esto se hace. A mí esta opción me flipa, tío. Bueno, yo creo que además, o sea, vamos a ver el tema del valor realmente que se le pone de esas rondas por parte de los Lakers, porque aquí el problema seguramente está en que desprenderse de esas rondas, aparte del evidente, que es que te quedas sin nada de futuro, o sea, que tu futuro entero está controlado por otras franquicias, pero es que está tan reciente el tema Davis, y está tan reciente el tema de la ronda de este año tuya, que no es tuya, porque es de los Pelicans y viene Wembañama, que claro, cuando te hablan de dar otras dos primeras rondas, pues yo creo que todo el mundo pone el grito en el cielo, pero es que no hay otra, o sea, si hay que mejorar este año y hay que mejorar suficiente como para que el equipo pueda competir un mínimo, porque para hacerlo por una mierda no lo haces, ¿sabes? Sí. Entonces, si tiene que ser así, tienes que dar las dos rondas, porque si no es que no vas a mejorar, si no no vas a mejorar. Ahora vamos a ver otra opción en la que habría que dar a lo mejor solo una ronda, pero es que es una opción que no te va a dar a ningún sitio. Sí, entonces... Es que yo creo que lo otro es quedarse en medio. O sea, si optas por la... Luego veremos las otras opciones, pero si tú crees que puedes o hay alguna opción de competir con este equipo, pues tienes que ir a full con eso y ya está. Dar las rondas y te mueres. Si luego no te sale bien, pues no te sale bien, pero quedarte a medias... Pero es que además no te creas que hay muchas más opciones, o sea, porque es que las otras opciones las vamos a hablar más adelante en este vídeo, pero tienes a LeBron James en tu equipo, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Tienes al último LeBron James? Al último LeBron James. Sí, probablemente. Quiero decir que las opciones que veremos ahora de apurar el año son muy arriesgadas con la de LeBron James y la situación física, etcétera. Y que LeBron y Davis, sin ser el LeBron y Davis de 2020, siguen siendo el LeBron y Anthony Davis. Pero es que tienes que partir de eso. Si no te crees eso, da igual lo que hagan. Si no te crees que LeBron y Davis siguen siendo capaces de llevarte a competir en play-offs, no vamos a poner aquí techos de ganar o no ganar, pero a competir en play-offs, ya es que todo está todo igual. Y que eso puede que sea también otro de los temas que está sobre la mesa, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a ver la opción San Antonio Spurs, Richardson, McDermott, Poetel. Aquí, esta es la opción, que ahora lo va a explicar Juanma mejor que yo, pero esta es la opción que había de que fuera solo una ronda, porque Poetel se caería en ese caso de la ecuación, porque Poetel además es un jugador que tiene mercado de sobra en NBA y que seguramente acabe jugando en un equipo, no sé si, igual se lo queda en el final de San Antonio, pero vamos a ser un jugador que tiene valor de mercado para un buen traspaso. Entonces la cosa era Richardson y McDermott por algo parecido a Westbrook y una de las rondas, ¿no? O alguna segunda o lo que sea. Pero sí, aquí ya era una opción más conservadora para no dar todo y lo otro guardártelo para hacer otra operación en paralelo. Y es McDermott, que es un tirador y ya, y Richardson, que es un jugador que hace meses no podía jugar en Boston. Yo esto no lo veo. Es que cuando Richardson ha jugado bien, que ha sido poco, está muy bien, pero le hemos visto jugar mucho mal. Pero muchísimo. Un desastre también. Y cuesta olvidarse de eso, además. Es que además este era típico jugador que salió con muy buen cartel de Miami, con muy muy buen cartel, pero todo lo que ha hecho después ha sido ir a peor. Seguido. O sea, ha habido equipos que han ido confiando en él, pero a cada equipo que ha ido ha ido a peor todavía. Y ahora está un poco mejor a lo mejor en San Antonio porque allí puede hacer que estar a lo que quieran. Pero a nivel que Dallas suelta a Seth Curry para hacerse con él. Traumático. Es un error grave porque creen que defiende más y no sé qué. O sea, este... Yo esto es una opción más barata. Es una opción de hacer algo a pequeña escala para guardarte otra ronda para hacer otra cosa en ese mismo verano que ha pasado ya o en febrero, durante el año, lo que sea. Bueno. Y siempre contando con que estás partiendo de que ya había una ganancia que era sacar al Westbrook del equipo y solucionar ese problema del Big Three que no... Que no se puede llamar Big Three, digamos. Hay gente en el chat diciendo que esta es una opción para pelear play-in. Y yo creo que podemos dejarlo ahí y pasar a la siguiente opción. Vamos a pasar a la siguiente opción. Vamos a pasar a la siguiente opción. Es duro, pero es lo que hay. Están los nueve, ¿eh? Pelear play-in ahora mismo es... Es una locura, ¿eh? Hay que ganar mucho, ¿eh? Es un milagro, es que es un milagro. Opción Charlotte Hornets. Ojo, ¿eh? Una cosa que sea Hayward o Rozier más PJ Washington. Una cosa de este estilo. Es otra opción que suena, que se ha barajado. Bueno, yo prefiero esta que la anterior. Esta se habló mucho, que Rozier siempre se ha hablado que gustaba mucho a los Lakers. Y yo creo que hablaron. Y esta también incluía opciones con PJ Washington. El contrato de Hayward era un poco igualar en nivel tóxico. Por tanto, los Lakers pensaban que igual también podían hacer algo con solo una ronda o lo que fuera. Y luego había jugadores tipo Kelly Ubre o lo que sea que podían haber entrado ahí también. Bueno, yo creo que mejor que la de San Antonio y peor que la Indiana, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo. No, no, completamente de acuerdo. Y también... Segundo puesto. Y también esta también se puede activar en cualquier momento. Esta debería estar sobre la mesa también. Los Hornets, lo hablábamos ahora, son un equipo que están a semanas o días de hablar de Wembañama sin tapujos. Yo creo que hablan ya. Sí, sí. Hablan ya en... En todos los lados hablan. Sí, sí. En Petit Comité yo creo que deben estar ya hablando de Wembañama. Y veremos cómo va la temporada. Pero es otro equipo claro de que tiene que hacer... Seguramente vaya a hacer algún traspaso en algún momento para peor. Y bueno, el de los Lakers podría estar ahí. Me pega, ¿eh? Decidir, ¿no? Quién es... O sea, sería... Entiendo que sería o Rozier o Hayward, ¿no? Uno de los dos, solo por los contratos. Sí. Y luego P.J. Washington, Kelly Ubre, uno de los... ¿No? Yo creo que había una opción que entraba en los dos. Sí. Dándole los Lakers también a Nano. Ah, claro. A lo mejor podían meter más contratos. Los Lakers no querían de ninguna manera el contrato de Hayward. Claro. Yo creo que no hay nada ahí porque es un jugador que se está bien en... Contrato al margen podía ser útil en un equipo con LeBron y Davis, ¿no? Sí. Pero... Este juego está siempre lesionado. Y los Lakers no querían ese contrato de ninguna manera. Y ahí se paró eso por ahora. Bueno, estaremos atentos. Pero es otra opción que podría estar sobre la mesa para el próximo mes. Hay una última, ¿no? Es que evidentemente no está sobre la mesa ya, tal cual, porque el señor Bogdanovich no juega en Utah. Y Clarkson. Esa sería la última opción. Ahora habría que cambiar el tema de Bogdanovich por otro jugador. Sí, que aquí también había combinaciones con igual con Conley, dependiendo con lo que quisieran soltar en ese momento todavía antes de empezar a aparecer los Celtics del 86, los Jazz, ¿no? Cuando todavía parecía que iban a por el número del draft. Había muchas combinaciones de lo que quisieran soltar. No salió. Y ahora mismo Bogdanovich ya lo traspasaron por otro lado, muy barato además, a Detroit. Y los Jazz no creo que tengan ahora mismo ganas de... No, yo esto no me voy a ganar. Igual Danny Ainge sí, pero el equipo ahora mismo está casi más para hacer algo ellos, para ganar más. Es que en realidad han dado con... Sí, sí. Estos sí que están para ir a por el anillo. Una pregunta que igual no nos hemos hecho. ¿Existiría la posibilidad de que siguieran yendo a por Bogdanovich? O sea, quiero decir, hay una fecha, ¿no? No sé cuál es la fecha ahora exactamente, pero en el que... Que además ha firmado una extensión con Detroit. Claro. Es que... Larga. Pero es que, claro, Bogdanovich ha firmado dos años más. Pero Bogdanovich tiene 19,5 millones. Y yo qué sé, pues ahí hay otros jugadores como, no sé, Nerlens Noel, Alec Burks, no sé, jugadores de rotación, que igual sumados a Bogdanovich podría... Y Detroit está en típica situación que como si iban perdiendo un poco más van a tirar la temporada también, iban a pensar en otras cosas. No, no, seguro. Y Bogdanovich sí que es un tío que podría... No sé, o sea, lo digo como otra opción, ¿eh? Otra opción que podría estar ahí encima de la mesa. No lo sé. Bueno, a nivel resumen de este primer escenario, acordaos, tenemos tres escenarios. El primero es hacer algún traspaso para mejorar esta temporada e intentar competir. Dentro de esa opción de traspasar a Westbrook, yo creo que estamos de acuerdo los tres en que la mejor sería la de Indiana. Sí, sí, pero con diferencia. Y podemos estar de acuerdo en que nosotros lo ejecutaríamos. O sea, yo lo ejecutaría. Vamos, yo lo había hecho en verano. Yo ejecutaría algún otro por ahí. Ejecutaría. Vale. Sí, sí, por qué. Es que además si van a Los Ángeles en muchas cuentas por dinero tíos como Daniel Zeiss o TJ McConnell, que siendo lo que son, son los típicos que dices... Que te ayudan. Que te hubieran ayudado. Que sacas un valor de ahí. Es que los últimos riques que ganan tenían a Markie Morrie, tenían a 8 o 10 jugadores con contratos mínimos haciendo su cosita, ¿no? Sí, sí, pero si tienes el equipo montado, luego ese tipo de jugadores pueden sumar bastante. Sobre todo si son jugadores medianamente inteligentes y que compiten atrás. Lo demás ya es otro tema. Vale, segundo escenario que tenemos aquí y que vamos a comentar con todos vosotros. Segundo camino, tirar hasta el final con lo que hay y última bala la temporada que viene. Atención, esto sería pelear con los Houston Rockets para no ser el peor equipo de la Conferencia Oeste. O para hacerlo. Y después, la temporada que viene, irá por hacer un proyecto nuevo. Voy a poner el siguiente gráfico para que veáis el tema de las rondas. Sí, el tema de las rondas. Es que se abre una ronda nueva, claro. Correcto. Vale. Tienen la primera del 27, la primera del 29 y se abre la primera de 2023 de este año que es con los Pelicans. Acordaos que en el traspaso este que se hizo, hay derecho a swap. Entonces, los Lakers tendrían la ronda de los Pelicans de este año para jugar también. Y al revés. O sea, que la gente que esté despistada que la primera ronda de los Lakers es de los Pelicans, porque la pueden intercambiar. O sea, que si sacan un número muy alto, se la van a dar a Nueva Orleans. Y esa ronda, después del draft, o sea, bueno, se podría paladar seguramente antes, pero después del draft del año que viene, entra en juego otra vez. O sea, los Lakers dispondrían de tres primeras rondas para traspaso en vez de disponer solo de dos como disponen ahora. Con lo cual, pues igual se podría aspirar a un traspaso incluso mayor o más beneficioso, en teoría. Correcto. Y lo que tendríamos en la plantilla, que es el siguiente gráfico, ¿no? Para la temporada que viene. ¿Qué quedaría para esa temporada? Pues LeBron James, Davies, Rookies y 30 millones. Esto es lo que quedaría. Este escenario, ¿cómo te deja el cuerpo, Juanma? Yo, en plan, sensación. El cuerpo, si te dicen, esto es lo que va a pasar ahora mismo, aparte de confirmarte que no vas a ver un partido de los Lakers en toda la temporada, que eso es bonito también. Y de que no vas a mirar la clasificación. La que viene. La que viene. Pues el cuerpo, pues, regular. El cuerpo regular. Regular tirando a mal. Sí. No tiene pinta yo. De todas formas, lo dije el año pasado y no funcionó. Pero lo voy a repetir por si acaso. La NBA ha dado unas vueltas de flipar. Los Lakers dos años antes del año 2020 eran una cosa como ahora horrible. Y en dos años solo hemos visto que de repente, pero por el sentido común y lo que sabemos y lo que están haciendo, no hay. La ronda 2024 es de los Pelicans, que además pueden elegir esa o la 2025. O sea, pueden elegir jugar a qué año de los Lakers va a ser peor, que ahora puede ser una cosa difícil de decidir. Pero es un mal. Ellos tienen 30 millones. Se hablaba también de que es importante que hay un factor ahí en todo esto, que es Kyrie Irving, que es un jugador que quisieron en verano, que ahora mismo no quieren evidentemente por muchas razones. Yo creo que un poco por sentido común y decencia. Pero también en la propiedad de los Lakers, la familia Bass tiene dos tercios. En el otro tercio hay bastantes, en esos pequeños propietarios hay bastantes judíos. Es muy complicado. O sea, lo cojas cuando lo cojas. Linda Rambis, la mujer de Kurt Rambis, que es la íntima y asesora y mano derecha de Jenny Bass, es judía, su familia. Vamos, que no haría falta ser judío para... No haría falta, pero suma. Pero por si acaso no creo que sea... Pero que antes de que pasara todo esto y de que estuviera la opción del traspaso cuando pidió Kyrie, cuando parecía que los Nets se caían del todo en verano, se hablaba de que esos 30 millones que van a tener los Lakers podían guardarlos para Kyrie, que recordemos que hasta mientras su situación estaba normalizada, digamos, está en un último año de contrato. Cogió solo la player opción. Entonces se hablaba de la posibilidad como agente libre, que fue el año que viene a Los Ángeles, que yo creo que lo que dijo Lebron cuando salió a hablar, que era cualquier posibilidad que estos tíos jueguen juntos. Claro. Yo creo que sí. Nunca puedes decir en la NBA casi nada, puedes decir no, pero nunca, pero que salga Lebron a decir no puedo respetar lo que ha hecho. Sí, porque además es una cosa que él podría haber decidido no hacer. Sí, totalmente. O sea, es una cosa que él... Eso demuestra que él no quiere activamente que en este momento de su carrera, con lo que ha cuidado ciertas cosas, que se le relacione con este chandrio, ¿no? Bueno, no nos gusta entonces este escenario, ¿no? A ver, yo creo que es un escenario que igual no estamos tan lejos de que pase, porque no sé cómo van a ir las negociaciones y no sé. Depende del récord seguramente con el que lleguen los Lakers adentro de un mes, pues a lo mejor es el escenario que se elige, es que no lo sé. Pero es verdad que es un escenario que tira una temporada de Lebron, James y Anthony Davis, que no estás desde luego en ningún caso como para tirar, por cómo están ellos también, ¿eh? O sea, ni siquiera ellos están al nivel que tendrían que estar, pero no estás para tirar este año de Lebron y Anthony Davis, sobre todo por el futuro. O sea, si fuera una cosa de que en el futuro tú ves cosas positivas, vienen brotes verdes, pues igual te puedes agarrar a eso. Pero como no es el caso, yo creo que en ningún caso estás para perder este año de Lebron y Anthony Davis, porque es que a lo mejor te queda otro. Y ya está. Yo creo que la edad de Lebron es fundamental para que este plan no sea bueno. Claro. En otras circunstancias, para un año, ¿no? Lo que hacen los Warriors el año post-Durán, que se lesiona... Carro y tal, claro. Dicen, mira, este año reseteamos, ¿no? Todos cogemos aire, que llevamos cinco finales seguidas. O sea, los Lakers, con 38 años de Lebron, ya lo que le hemos visto este año, evidentemente sigue siendo una pasada, que con 20 años en la NBA sigue haciendo cosas que hace, pero el paso atrás... Ha bajado, ha bajado. Más allá de números. Sí. Entonces, yo creo que eso, apostar a que el año que viene vas a poder primero tú hacer un equipo verdaderamente bueno y aquellos dos, Davis y sobre todo Lebron, te vayan a dar otra vez un pico, es una apuesta... Complicada. Arriesgadísima, a priori. Vale. Perdedora. Tercer escenario. Estaría ganando de momento el primer escenario con la opción de los faces, ¿no? A ver si nos ve Pelinka, ¿no? Sí. A ver si nos ve Pelinka. Pero vamos a ver el tercer escenario también, ¿no? Vamos a verlo. El tercer escenario en el chat, ¿no? Y el Rob... El último escenario va a traer muchísima polémica y es el escenario que yo más ganas tenía porque vamos a tener aquí un debate serio. Sí, sí, fantástico. Tercer camino. Reconstrucción total y traspaso de las estrellas. Ole, ole y ole. Mucho cuidado con este asunto porque es una cosa que hay que poner sobre la mesa. O sea, tal y como están los Lakers cuando estamos haciendo esta movida, que están 2-9, como os hemos dicho antes, están peleando con los Rockets ahí al final de la clasificación, pues hay que plantearse y mandarlo todo al carajo, sobre todo teniendo en cuenta que te puedes recuperar un poco si haces eso a nivel assets de draft. Puedes elegir brotes verdes en el futuro. Pero claro, es traspasar a Anthony Davis y a LeBron James o a uno de ellos. Es una salvajada. Bueno, entiendo que si se traspasa a uno, sería traspasar a los dos, creéis vosotros. Si nos ponemos en el escenario ya de dinamita total, podría ser. En teoría, deportivamente, el que más sentido puede tener, incluso de imagen para ti, sería Anthony Davis. Encima es un jugador con una salida tipo Chicago, que él es de allí y siempre se le ha relacionado. Él va a tener mercado, por mucho que... Igual no para un traspaso como lo que te habrían dado, lo que dieron los leques por él en ese momento. Pero Anthony Davis es un jugador que todavía no se puede pensar que puede ayudar mucho a un aspirante al título con sus riesgos. Pero vamos a poner en los dos, en una cosa de decir, basta, vamos a intentar recuperar parte de todo lo que dimos. Que yo ahí quiero decir, porque es una cosa que me pone muy nervioso, que se siga achacando tanto los malos de los leques al traspaso de Anthony Davis. El traspaso de Anthony Davis fue lo que fue. Se ganó un anillo primero, o sea, que estaría bien hecho. Y segundo, ahora vas a dar a Wemba y Anba igual, digamos, o un top 5. Wemba y Anba, me encanta que cada uno le llamamos de una manera. A Wembi, ¿no? Dicen los americanos. Wembi, Wembi. Para limpiarse ahí, como hacían con Giannis, que a Giannis ya se acostumbraron. Sí, sí. Pero el problema de esto ha sido el traspaso de Westbrook y lo que han hecho después. Hombre, claro. Estas rondas son tan buenas por lo que han hecho en los últimos años. Es que parece que todo va lo de Anthony Davis. Dicho eso, hay un problema muy grave en la concepción de qué son los leques de la excepcionalidad, digamos, de lo que a ellos les ha valido siempre para ser, más allá de estar en Los Ángeles y Hollywood, etc., para ser una franquicia tan atractiva, que es el cuidado de sus estrellas, ¿no? Como salió Kobe de allí, los últimos contratos, la extensión a Lebrón. Hay un daño ahí que tendrían que valorar en ese caso, pero la realidad, si simplificamos y vamos a lo deportivo, que luego nunca se puede simplificar tanto, muchas veces, pero si vamos al principio y decimos, ellos no creen que se puede hacer nada para que este equipo compita, probablemente lo más lógico sería tirar y leer, pero el problema ahí es la franquicia, ¿sabes? Si fuera otro equipo cualquiera, o sea, si estuviéramos hablando de los Pistons, de los Timberwolves, de los, me da igual, de cualquier otro equipo de la liga sin el nombre, el status, lo que queráis llamarlo, que tienen los Ángeles Lakers, se podría hablar de eso con otro tipo de expectativas, pero es que... Pero y no pensáis que si es una cosa de mutuo acuerdo que el propio Lebrón hace público que no le importaría, o sea... Solo podría ser así, solo podría ser así. Pero si es así, a mí no, o sea, imagínate que Lebrón hace ya un movimiento incluso mediático de algo de lo de su hijo o algo de este estilo. tendría que ser así. A mí ahí no me parecería tan estallado. Pero yo creo que si él a nivel familiar y de negocios tuviera ganas de salir de Los Ángeles no habría firmado la extensión. Ah, claro, sí. Más allá de que hay un tema económico de amarrar dinero, oye, que evidentemente como todo el mundo hasta si tienes mucho como Lebrón tienes que hacerlo seguramente, ¿no? Pero también hay una cosa yo creo de pasar a Karim con la camiseta de los Lakers. Sí. Yo creo que estas cosas no son lo mismo hacerlas en otro lado de repente a rincón o tal que hacerlo ahí en el... si pillan el CryptoCom, en el Staples, en Los Ángeles o no. En el CryptoCom. Siempre digo el Staples y siempre dicen ¿alguien ya no se llama Staples? Sí, ya ni el Staples se llama Staples, ¿eh? Sí, es que... ¿Cómo estamos? Pero es verdad que eso incluye también, ¿no? Para toda la ceremonia de Lebrón que sabéis que es un tío que cuida su legado a... Yo, mira, hay varias preguntas que me salen. Pero es verdad, perdona, que lo que dice José es clave que tendría que ser una salida de los dos sonrientes. Hombre, por supuesto. De uno a Chicago porque es de allí y del otro a... No hay otra manera. Una rueda de prensa todos sonriendo diciendo que estamos encantados. A mí lo que me empuja al traspaso inmediato de ahora de Westbrook y a intentar una opción indiana a Charlotte, a intentar lo que sea, es que todas las otras opciones las veo tremendamente complicadas. En esta última opción imaginaos que estamos en el hipotético de solo traspasar a Anthony Davis y mantener al Lebrón en el equipo. ¿Qué tiene que recibir los Lakers para mejorar si se va Anthony Davis? Porque si se va Anthony Davis los Lakers no defiende a nadie. Nadie. Entonces, hay que construir una defensa entera además de mejorar el ataque con un solo traspaso. Es una utopía. Eso es imposible. No sé qué tendrían que recibir a cambio porque si encima vas a pedir algo de assets de futuro como para ir... Es imposible que mejores deportivamente. El traspaso de uno de estos sería ya futuro a aquel equipo... Claro, y no vas a hacer ese traspaso si Lebrón sigue estando en plantilla. Entiendo. O si tienes la intención de que Lebrón siga en plantilla. A priori no tiene ningún... A priori no. Y la otra pregunta creo que tenemos un gráfico para esto también. Teníamos un par de gráficos pero no... Perdona, hay una cosa muy nueva que se lo leía a Eric Pinkus que es un periodista que está en el entorno de Los Ángeles y suele estar bien informado de los Lakers que hablaba de como más o menos entre comillas Westbrook ha asumido bien el paso al banquillo un poco la risa pero es así el tío más o menos se ha hecho a eso que parecía que no lo iba a querer por ego, etc. Hablaba de una opción un poco intermedia que tampoco te lleva a ningún sitio pero más o menos que fuera que se quedaran a Westbrook de sexto hombre y que lo que hagan sea un traspaso pequeño con Nam, Beverly por ejemplo que te suman ahí entre los dos diez y tantos dieciséis, dieciocho más cerca de veinte yo creo y alguna segunda ronda lo que sea o incluso una primera con esos dos e intentar meter algo más en el quinteto y ver si funciona el quinteto con otra cosita un retoquito y Ronnie Walker y no sé qué y cuando vuelvan el Redder y Thomas Bryan etc. y mantener a Westbrook y hacer algo pequeño eso porque está ahí encima también pero yo creo que algo de una manera u otra en algún momento algo tendrán que hacer algo habrá que hacer bueno de hecho es un movimiento complementario de hecho se podrían incluso hacer los dos podrían hacer uno y luego hacer el otro si saliera mal o tal pero bueno vamos a poner las preguntas estas que teníamos un momento estaba yo pensando o en Van Yama lo hemos hablado antes es este draft y Ronnie sería el siguiente draft correcto el Ebron tendría que quedarse esta temporada entera en los Lakers la que viene entera en los Lakers y después ya podría coincidir con su hijo en algún sitio si los Lakers tuvieran un Piddle Draft de ese año sí claro bueno vamos a ver cuál es el retorno destino realista de un posible traspaso atención esto es lo que decía un poco Sergio Andrés el tema de el caso de Anthony Davis pues un poco lo que dice Juanma yo creo que algo de Chicago se ha dicho siempre Lavín se dice Lavín y Pigs y tal se ha hablado de los Knicks también últimamente en redes sociales Juanma no quiere que hable mucho pero se ha hablado de los Knicks también en redes sociales posibles traspasos se va a hablar mucho de los Knicks en general en general yo tengo un ya te he dicho no sé si decirlo públicamente pero tengo una una corazonadita dilo dilo si aquí todo esto tú imagínate que Carl Anthony Towns ya ya con Randall ahí Towns Randall pero no juntos no juntos ¿no? coño ¿o qué no? no se va a hacer cuatro o cinco muy complementarios uno tira por fuera el otro tira por fuera el otro tira de todos los lados tendríais que escuchar a Sergio hablando de Randall en confianza en petit comité porque el nivel de quemazón que tiene ahora mismo vuestro amigo Sergio es tremendo se queda de momento en la intimidad aunque no descarto que salga pero en serio los Knicks como tienen muy mala situación una situación que no va a mucho sitio y yo creo que tienen remordimiento y críticas por no haber hecho lo de Mitchell fuera de bromas van a estar con el botón de traspaso y si hubiera un caso de que se agita lo de Anthony Davis de verdad pues cuidado podría ser había una cosa que poner ¿no? podemos ponerlo ¿qué pasa si una franquicia como los Lakers traspasa a Lebron? aquí ha hecho antes una pregunta Sergio Andrés que me ha parecido muy guapa y yo creo que es interesante que lo hablemos aquí todos que es tú eres un equipo de la NBA y sabes que Lebron en el hipotético caso de que estuviera en el mercado ¿cuál es la oferta que se hace ahora mismo por Lebron James en el estado en el que está sabiendo el contrato que tiene porque ha hecho la extensión esta hace poco ¿qué es lo que das? porque claro no estamos hablando de Davis que es un jugador que sí que tiene problemas de lesiones pero que sabes lo que es y que todavía tiene trayectorias es un jugador ya con sus 38 años que se empiezan a ver cosas físicas ¿qué das? yo es que ¿sabes lo que pasa? que pensaba porque se ha hablado y porque se va a hablar seguro si en algún hipotético caso vuelve a salir el nombre de Lebron por lo que sea porque el propio Lebron lo pone encima de la mesa o porque he pasado con los Lakers o todo se va a volver a hablar de Cleveland ¿vale? de alguna forma se va a volver a hablar de Cleveland eso es así ¿vale? va a pasar y yo pensándolo es que si eres Cleveland ¿qué haces? no nada pero es tremendo esto pero es claro estamos ya ahí yo creo que es o sea a ver hay que tener en cuenta que si se hiciera ese traspaso los Lakers lo que buscarían evidentemente sería ponerse hasta arriba de ases de futuro ¿vale? o sea rondas del draft buenas en teoría o jugadores muy jóvenes con potencial o le estás muy jóvenes tal pero claro o sea que siendo Cleveland Cavaliers ahora mismo con el equipo que has montado con cómo te están saliendo las cosas en la proyección de futuro que tiene el equipo todas tus cosas intactas o sea tú sigues teniendo todos tus picks sigues teniendo todos tus tal para hacer traspasos de cara al futuro jugadores con salario tal para mover todo si tú ahora mismo te llega a esta situación ¿tú crees que vas a dar a Garland? ¿a Mobley? bueno oye déjale si quieren tampoco vamos a decir a nosotros que no ¿no? coño dilo bajito de alguna manera la vuelta del rey ¿no? el chico de Aikron pones un cartel otra vez soy un chico de Aikron soy un chico de Aikron claro pero bien que se vive en Cleveland además sí se vive fantástico o sea yo lo que veo es ese tipo de situaciones ¿sabes? ¿qué tendría que pasar para que haya un equipo en el otro lado que diga vale pues meto aquí los tres o cuatro cosas mejores que yo tenga para darles a los Lakers y que haya los brotes verdes no voy a parar de decir brotes verdes en el vídeo de hoy titulamos así si quieres y y voy a recibir a Lebron y voy a poner claro tiene que ser para recibirle en un equipo que esté montado para ganar además porque no lo vas a recibir para ninguna otra cosa bueno a lo mejor para que juegue con Broni allí y tener un año de show en el equipo que sea pero hay una cosa también no sé si estáis de acuerdo que como no hemos visto a Lebron competir desde 2020 también hay un punto de de que no nos yo no me imagino ahora mismo a Lebron actual como está a día de hoy si lo pones en una serie de playoff a tope y más o menos bien acompañado o sea como que hay un declive físico sí pero que también viendo como han sido estos dos últimos años de los Lakers un equipo que no llega a nada que no entra en playoff también es como que se agrava más en nuestra cabeza el nivel de Lebron pero que si haces un traspaso te pones ahí medio a competir y tal yo no me atrevería todavía a decir que en una serie de playoff Lebron no vaya a ser decisivo decisivo claro por supuesto lo que tendrías que partir es de ayudarle de que él no sea el uno el que te lleva como toda la vida o sea que Lebron podríase ayudar claro que sí lo que no va a ser es estar haciendo de Superman como hasta hace todos los días 82 partidos temporada regular pero yo creo de esto que hablamos que siempre se dice que en la NBA no hay ningún traspaso imposible que todo puede suceder y es verdad al 99,99% pero estamos empezando a encontrar los límites hasta de eso uno lo vimos en verano con Durán no hubo forma de que saliera una estrella de talento legendario con un contrato a punto de empezar una extensión de ciento y pico millones o doscientos casi no había forma de que nadie pues esto yo creo que es otro caso damos con otro caso de que es imposible de traspasar a LeBron James esa es la realidad LeBron James podría ser que acordara puestos que no va a suceder pero que acordara un buyout con los Lakers y se fuera a un sitio de los que hablamos con el típico contrato mínimo entonces sí un equipo aspirante es que tienes que sacar mucho dinero con lo cual tienes que sacar a jugadores buenos para meter a LeBron con todo lo que supone además a nivel de jerarquía que no está tenías que cambiar todo tu proyecto deportivo tenías que sacar muchos jugadores tendrías que dar un montón de cosas porque los Lakers harían el traspaso recibiendo mucho porque solo falta encima que regalen a LeBron James para que la cosa ya sea bomba atómica es tal sucesión de cosas que parece dar con el traspaso imposible yo eso lo veo lo que has dicho del buyout y tal en todo caso para la temporada de Bronny claro ahí sí firmar por un mínimo estar unos meses con el equipo hacerse cuatro fotos y fuera es imposible pero digo que a nivel deportivo para quien lo reciba podría tener sentido si no meterte en esa operación para nadie ahora mismo yo si queréis podemos entrar en conclusiones ya está no tenemos más gráficos no tenemos más nada estos son los tres escenarios vale conclusiones rápidas uno apretar el botón ya si se puede y hay un traspaso decente decente o sea yo de verdad es que lo de Richardson y tal en San Antonio lo veo una cosa el de Indiana algo rollo el de Indiana o el de Charlotte el de Charlotte depende de cómo sea el de Charlotte yo creo que ahí hay cosas o sea en Charlotte Uber tira de fuera PJ Washington tira de fuera Rousier crea y tira de fuera o sea yo creo que depende de cómo estuviera estructurado ese traspaso podría ser bueno también para los Lakers igual no tan bueno pero podría ser bueno también si está eso botón botón ya en cuanto puedas y otra cosa si no está eso ¿qué queda? y si lo haces y si lo haces ¿cuál va a ser el balance? es que están dos nueve quiero decir Rousier y tal como vayas dos veinticinco dentro de tres semanas es que ya es que es durísimo el momento era verano es que el momento era verano por eso decía al principio que es que aquí se han lavado las manos de una manera que a mí me parece increíble y encima le han extendido el contrato a Pelinka sí sí pero es que yo puedo debatir lo de Westbrook que a mí me ha parecido un desastre casi todo el mundo pero bueno entiendes que es un plan y es el que es y tú dices me parece que va a salir mal sale mal pero es un plan pero es que estadounidense no han hecho nada se han quedado parados viendo como ese desastre de la temporada pasada se cocía en su propio jugo y empieza una temporada con el equipo con el que empiezan cogen a Beverly por ahí para nada para joder a Minnesota bueno a Minnesota porque ya lo había traspasado la cosita pequeña cuando parecía que iban a hacer algo más y decías bueno para complementar al base de turno hombre yo lo que sí os puedo decir es que yo haría la opción del traspaso y en caso de que no yo haría antes la opción de esperar y este verano que tienes a pocos jugadores después en en plantilla en plantilla tienes 30 millones o sea yo antes que traspasara a Lebron y Davis haría esa otra opción y el año que viene intentaría hay que tener hay que tener claro que en esa opción además el problema Westbrook se va por su propio peso claro porque acaba contrato entonces eso no existe y tienes que montar otro equipo que ya es dificilísimo pero montar otro equipo de cero pero salvas con solo 30 millones y dos jugadores más los rookies en plantilla que sería también dificilísimo igual esta pelinca ya con cuatro pizarras intentando montar aquello pero hay que tener en cuenta que ese escenario por lo menos te libera de una parte importante del problema actual el problema de ese escenario es la edad y los partidos de estos dos señores y su posible declive físico si es que pero es mejor eso que yo creo que esta temporada que traspasen a Lebron y Davis no va a pasar esta misma temporada todo puede pasar pero no me cuadra es improbable es imposible es improbable dentro de las conclusiones quería decir que a mí lo de Lebron me parece imposible Lebron me parece imposible me parece que tendría que ser una cosa de que le saliera Lebron a dar una rueda de prensa como la que dio en su momento en ESPN y dijera que se quiere ir o que ha llegado a un acuerdo para irse que escuchan ofertas y aún así me parecería muy complicado como dice Juanma que encuentren un traspaso lógico y para eso podría ser mejor lo de acordar un buyout incluso salir y decir hemos acordado de mutuo acuerdo que no bueno pero eso ahora no se puede hacer porque tiene dos años de entrada sería el que viene es imposible con la extensión pero bueno en fin muy complicada chicos la situación de los Lakers Juanma está feliz y contento fijaos que viene con la camiseta para hacer gala de sus colores correcto y nada contando vosotros que pensáis en comentarios Sergio Andrés un placer me ha gustado mucho estos ratos Juanma esta es tu casa cuando quieras si os molan estos ratos chicos decídnoslo que estamos pensando cositas sí y leed mucho siempre a Juanma Rubio en el AS escuchadle en el podcast y seguidle en general en la vida que os dará buenos consejos he visto una pregunta por ahí no veo además ya tengo una edad que no veo un pijo me tengo que poner gafas sí he visto una que ponía Juanma si empezaras a ver la neve ahora si te harías de los Lakers la respuesta es no pero es así pero empecé con ballillo en sonido para hacer nada ya es lo que hay amigos gracias por estar ahí os queremos mucho que vaya bien adiós aguapos